Hola, soy Carolina Entrecanales Baratey, importante no dejar el segundo apellido de mi madre, y ahora mismo llevo dos años trabajando a plena jornada para nuestro negocio que es Granja Quesería Cudaña. La digitalización, la robotización y automatización ha sido muy importante en este negocio, pues la única manera de sostener esta granja con 18 personas que somos las que estamos ahora, pues es con esa ayuda. Comenzamos con el ordeño, es un ordeño robotizado, dos robots Lely de un sistema holandés que es el único que utiliza en el mundo el tráfico libre. Pues todo eso funciona con ordenadores y con una aplicación del móvil. El ganadero por la mañana mira el móvil y ya sabe la situación que tiene la granja, y en cualquier sitio que esté en el mundo, se me ocurre estar en Nueva Zelanda en unas vacaciones, y mira el móvil y sabe el estado que tienen todas las vacas, el estado que tiene el establo. La comida se arrima con una especie de rumba, que les arrima la comida a los pasillos. El purín, hay una especie de robot que se llaman arrobaderas. Tenemos hasta un cepillo que detecta la presencia de ellas y se pone a funcionar. Todo esto se mira por aplicaciones en el móvil y en el ordenador. Lo único que es artesanal es la elaboración de los quesos, pero el tema del saladero también es digital, el tema de la cuba es hidráulica, se mueve con un sistema digital. Es una persona joven, mujer, que empiece en estos arrabales. Lo importante sería, lo primero, la formación. Tenemos ahí a los grupos de acción local, que tenemos cinco grupos en Cantabria, concretamente nosotros pertenecemos al de Sajanansa, y están constantemente formándonos. Cualquier duda que tenemos, cualquier inquietud, cualquier cosa que les proponemos, ellos nos dan la formación, si no saben ellos, nos buscan a los técnicos para hacerlo. Yo como mentora, el primer paso que quise dar era que ella creyese en mí, que yo lo que le hablaba, le contaba y le propusiera, ella confiara en mí y creyera en mí. Y eso lo llevaba a rajatabla, porque puede ser como si fuese mi hija, y la verdad que hemos hecho muy buen trabajo entre las dos. La he recomendado en el tema digitalización. Lo primero, pues que sería interesante solicitar el kit digital, porque es un abanico muy grande de posibilidades que te da. Después la formación, habrá que hacer unos cursos para poder utilizar todas esas cosas. Y una página web, sería interesante tener una página web, para que lo principal, para todo lo que está haciendo ella, que lo vean los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!